¿Ustedes recuerdan las tantas veces que he hablado que cuando cometemos el error de victimizar al victimario lo excusamos y lo disociamos de la responsabilidad moral de sus actos? Pues miren, el abuelo del cojo que es el antisocial que se vinculó directamente al hecho en el cual perdió de manera hiperviolenta la vida un funcionario de un organismo de nombre Cora Plata, yo no sabía que esa institución existía Juan Michel Vázquez es el adulto joven que ya no está entre nosotros porque a dos desaprensivos se les ocurrió arrebatarle sus prendas, sus pertenencias de la peor manera posible pues bien, adivinen que ha dicho el abuelo de este muchacho que él le dijo en múltiples ocasiones a su nieto sobre abandonar su estilo de vida pero que él no hizo caso y fue más allá al decir que lo que ocurrió con el cojo es un mensaje para aquellos jóvenes que aún están en esos pasos para que abandonen ese mundillo hay que decir que tanto al cojo como a su compañero se les pidió que se entregaran uno de ellos pagó con decir que a él lo agarraban corriendo en un acto no solo de inmadurez sino también de soberbia pero qué es lo que queda aquí señores bueno, aquí queda el sentido de lo justo porque en otras tantas ocasiones es verdad que a la policía nacional se le ha zafado la mano es verdad, se les ha ido el tiro como se dice pero hay un hecho que revela que en efecto el cojo andaba por muy malos pasos y está en las propias palabras de su abuelo fíjense que cuando uno de estos jóvenes cae hay dos argumentos que esgrimen los vecinos y también los vecinos y sus familiares y uno es por ejemplo cuando dicen que él es un buen muchacho que era un buen muchacho y el otro argumento es cuando dicen que ya él tenía tiempo quitado de la calle pero en el momento que usted ve que el abuelo no dice ni una cosa ni la otra nos es más que evidente señores que en efecto el cojo tenía una vida activa en el bajo mundo y que hay que también pensar en el hecho de que quizás si no se hubiese tratado de un funcionario de perfil bajo no vamos a hablar de un director general sino que trabaja para una organización en fin, sabrá Dios en qué otras circunstancias similares el cojo y su compañero han despachado la existencia de otras personas de orígenes más frugales ahora bien, lo que tiene que quedar claro aquí una vez más es que cuando una persona sale a despojar a otra de sus pertenencias lo hace porque así lo ha decidido una vez más lo que queda claro es que la marginalidad no tiene que ser tomada como pretexto o como excusa para comprender entre comillas a un individuo que simplemente decidió hacer el mal y que como bien dijo su abuelo el que a hierro aniquila a hierro perece así de simple en ese tipo de situaciones no hay que hacer las cosas tan complejas como lo que está pasando por ejemplo en Francia ardiendo en llamas por un choque cultural que era señores más que previsible más que predecible y esa es la palabra exacta señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracallo, Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de qué va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube bueno ustedes saben que yo no a mí no me gusta mucho la música urbana realmente dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho eso es verdad hay una de bullying que me gusta mucho etcétera pero a propósito de eso hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando un rapero que utiliza su pelo que se caracteriza por tener cabello de color ese tiene otro nombre de hierro no de diamantes que ahora mismo acaba de hacer pero le dicen otro nombre 69 Tekashi 69 Tekashi pero pero que es todo eso Tekashi 69 de hecho él no tiene tatuado Tekashi no tiene tatuado Tekashi tiene todo siempre 69 69 habla para tu mis ok entonces bueno eso grabó Jaylin con él un tema que está muy pegado ahora pero la semana de arriba estaba aquí el famoso peso pluma el cantante mexicano que canta corridos tumbao estaba grabando en la romana un tema con el alfa el alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados peso pluma está en el número uno es un freco si es un freco no un freco y no habla mierda comparándose con Luis Miguel si si no pero un tema que tumbó en Spotify si o sea él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó porque lo tumbó en Spotify pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify se asúmale a Luis Miguel su trayectoria tiene que darle vergüenza él midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde está loco está loco pero está bien parte del show parte del show pero bueno viene el caso porque sabemos que peso pluma está en este género subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que insisto a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso está muy bueno y se va a pegar mucho en México oye lo que te voy a decir se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa el alfa se monta en eso va a recoger ella él empieza a decir términos como morra este güey o sea empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano pues obviamente le gusta esto tiene algo que ver con el chombo sí claro tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué el corrido tumbado el chombo el chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave es una voz donde realmente hay una ¿cómo se dice esto? hay una es panameño es panameño no es dominicano no dominicano yo juraba yo juraba que era dominicano yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata pero juraba yo juraba que era dominicano mira estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral no no bueno porque pareciera que hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene pero él hace videos de muchísimas cosas te digo analiza bachata merengue ha hecho videos de boleros ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido etcétera entonces en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género el corrido pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo no hay digamos evidencia real de cómo surge con qué influencia surge el corrido pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910 como 20 años antes de 1910 1890 por ahí antes de la revolución mexicana como una expresión irreverente como una expresión de protesta de la gente rural recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz que fue gobernante por cerca de 32 años amado y odiado sí amado y odiado obviamente esta dictadura que duró cerca de 30 años había ciertas represiones había todo lo que una dictadura hay en la sociedad entonces la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural tuvo esta necesidad de expresarse de protestar de ser irreverente y lo encontró en el corrido en el corrido la característica número uno de esas canciones que se escribían en ese momento era la protesta era todo lo que estaba en contra de la represión de todo lo que estaba haciendo la dictadura etcétera etcétera todo eso el chombo no lo dice no lo dice por eso lo estoy agregando él dice eso es lo que él dice pero no es antes de la revolución eso es antes de la revolución el corrido surge antes de la revolución quizá 20 o 30 años antes de la revolución durante el gobierno de Porfirio Díaz del dictador Porfirio Díaz recuerden que fue 30 años o 32 años que gobernó México de 1870 y pico ahí fue que surge por lo que estoy explicando en la revolución ya está establecida en la revolución es su auge ya en la revolución es el auge ya es la cúspide del corrido pero tiene ciertas variantes porque al principio el corrido era como protesta era de una forma irreverente escribían cosas para protestar de alguna manera contra la dictadura y todo lo que se vivía en las zonas rurales de México ya cuando viene todo el proceso de la revolución porque la revolución tuvo un proceso de 10 años no fue solamente en 1910 ya se venía trabajando todos estos acontecimientos de bandos Pancho Villa contra Carranza Pancho Villa contra Zapata etcétera etcétera que fue un movimiento característico del siglo XX en América Latina muy importante entonces ya ahí en la revolución ya es que tiene otra connotación porque entonces ya vienen las letras o las canciones ya vienen a narrar un poco lo que está sucediendo en cada bando qué pasa con Pancho Villa qué pasa con Benistrano Carranza qué pasa con Álvaro Obregón qué pasa con Huerta qué pasa con todos esos revolucionarios que participaron obviamente en la revolución de 1910 en México o sea que el corrido era parte de la revolución era parte de la revolución y era una apología a la revolución eran gente que se dedicaba a escribir lo que por ejemplo el comandante Pancho Villa estaba viviendo en el norte por ejemplo y todo su ejército del división del norte le hacían un corrido ahí viene Pancho Villa bajando de la montaña como lo que es el narco no, espérate 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 no te saltes no, no no me estoy saltando pero eso es como el narco el narco corrido sí es que ya tiene su cambio después mira sucede o inicia antes de 1910 ya lo dije en la cúspide de la revolución que duró 10 años tiene un cambio tiene otra connotación el corrido viene la ¿se acuerdan de Adelita quisiera ser mi novia? si Adelita eso es un corrido eso es un corrido están escribiendo las historias que tiene cada personaje de la revolución mexicana que fueron muchos van narrando sus historias sus desamores sus amores sus frustraciones sus tramas van narrando todo ese tipo de situaciones que tiene que ver con estos personajes de la revolución que no solamente eran los que eran las cabecillas digamos sino todos los soldados y todas esas tropas que de alguna manera tenían desamores y amores y que tenían borracheras etcétera se plasmaban en los corridos de hecho el corrido más popular que se cantaba en la época de la revolución era la cucaracha ¿ustedes se acuerdan de la cucaracha? ese corrido fue muy popular ¿por qué? porque quien le escribe ese corrido de la cucaracha es inspirado al ataque que Pancho Villa le tenía a Venustiano Carranza eran dos rivales en la época de la revolución eso lo dijo el chombo ¿no dijo el chombo lo de la cucaracha? porque todo el mundo aquí la cucaracha es una canción de niño para nosotros ese es el corrido más popular durante la revolución mexicana ¿y no lo dijo el chombo? no lo dijo el chombo te lo estoy diciendo yo porque eso ya lo he leído hace muchísimos años entonces cuando me planteaste el tema del chombo ya yo dije ah bueno sí que bueno porque poca gente le interesa saber eso pero eso lo sé de hace muchísimo tiempo entonces ese corrido que se hizo muy popular fue el corrido más popular según lo que yo he leído el corrido más popular de la revolución fue la cucaracha porque el bando de de Venustiano Carranza que fue presidente en un momento determinado que es la constitución de 1917 que él redacta y Pancho Villa eran enemigos a muerte enemigos a muerte entonces la cucaracha es Pancho es Venustiano Carranza Pancho Villa una tiradera una tiradera a eso voy a eso voy que ya desde ese momento existía la tiradera del género no se lo inventaron ahorita los urbanos no se lo inventó el rap ni el trap ni no ya venía desde el corrido Pancho Villa Pancho Villa le decía Pancho Villa le decía cucaracha a Venustiano Carranza por eso es que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta porque ya lo había ¿entiendes? el chombo no sabía eso bueno él no dice eso en el video yo comento que yo conocía esa parte de la historia y el chombo no ¿y sabías que era para Venustiano Carranza eso? sí, sí, sí entonces ese fue el corrido más popular de esa época ¿no? 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 Gracias.